Gladiadores Aztecas de Lucha Libre Internacional Le da la cordial bienvenida el día de hoy A que conozca lo mejor de la Lucha Libre Internacional Aquí en Chicago Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros Y comenzamos Esto es Gali ¡Gracias! ¡Gracias! Eso. Oh, oh. ¿Tamino, a usted le gusta el hígado? Sí. Miden esto. ¿Quién es eso? ¡Ven sus dos mentes! ¡Déjalo! Esa música solo pertenece a un... ¡Ven sus dos mentes! ¡Ven sus dos mentes! ¡Ven sus dos mentes! ¡Ven sus dos mentes! ¡Me quemó el pelo David! ¡Cuidado! ¡Vamos a poner las alarmas de fuego aquí en Gali! ¡Aerostar está poniendo esto al rojo vivo David! ¡Hay fuego! Lo sentimos La llamarada aquí Viene otra vez ¡Vean! Bueno Ahora sí La sociedad boricua Se le vengan aprietos Porque Los pareja underground Andan queriendo imponer Desrespeto aquí en Ali Y la sociedad no lo ve Nada, nada más Que va a estar fácil ese hombre Eso no está nada de fácil Un hueso difícil de robar Y la sociedad boricua La tiene cuesta arriba O sea Al estilo salmón A nadar contra corriente Contra estos dos Gladiadores internacionales La pareja underground Aerostar y Dregos Se van a enfrentar A los integrantes de la sociedad boricua Chucco DJ Manny Este 509 En los estudios Gali Aquí en Villa Park Illinois Dijo Esto se quiere aprender Ya está prendido Las hazañas La sociedad boricua Lo dejó tambaleando ahí a Chucco Le pega una patada En la boca del estómago Para sosequearlo Lo agarra en inversa Viene Se le zafó Vuelve y le agarra Para ahora A Aerostar Una, dos Se zafó Chucco Porque ya Manny estaba listo para ingresar Y al otro lado Axel Rico Peleando con el público Ahora si La sociedad Anda a prueba de fuego Porque Drago Y Aerostar Anda imponiendo el respeto Aquí en Gali Viene Uy Le iba a soltar Tremendo derechazo A Drago Y cambió de opinión Chucco Prefiere empujar a Drago Drago le devuelve el favor Pero con una inercia Con una potencia Que solo el rey del inframundo La posee Aerostar Diciendo Venga para acá Ahora J. Manny Midiéndose a Aero Que sortea desde la tercera cuerda Hacia arriba Le dio ahí en el chiquilín ¿Qué? En el chiquilín ¿Qué? ¡Vamos a darle duro! ¡Tiene! En un zapito Quedó pagando ahí J. Manny ¡Tremendo derecha! Tiró de espalda Al estilo clavado allá en Acapulco De Santo Cuidado, cuidado con Chucco Anda Está echando Se preocupa por J. Manny Y Drago Anda haciendo el fulgado Lo agarra J. Manny Se quita a Drago del camino Y el que resultó pagando ahí En la patada esa fue J. Manny Ahora Chucco Solpea contra Drago Va contra las cuerdas Mire Quedó enlazado ahí La tercera ¡Surta el sabroso! Se quitó del camino Y se llevó a su compa ¡Tómala perro! ¿Tómala qué? Se lo llevó completito Chucco y Manny Y ahora sí AeroStar Mete muy a fuerza A los integrantes de la sociedad boricua Y Drago Va a hacer lo suyo Viene ahora Le come el pie de apoyo J. Manny Como una estrategia Y Axel Tenga cuidado con Axel Hay algo que no me convence a mí De Axel Que esté en las afueras Rondeando Merodeando El cuadrilátero Mira yo si fuera Axel Ni me acercaba Porque esto Está A rojo vivo Y con los anteojos de Sol Que tiene Tomando Sol Está Axel Siquiera que no se acercó A la llamarada Que lanzó AeroStar Porque si hubiera quedado Sin un pelo Así como David Digo como Ángel Ay 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 Quema mucho Sol Y ahora sí Dándose control J. Manny Al Drago Viene Tienen a Drago En malas condiciones Ahí en su esquina La sociedad boricua Yo no sé si La gorra del nene Este que tenemos En frente de nosotros Me está sacando Miren La lengua De Psycho Clown Le está haciendo cara Sí verdad El conteo del refri Una dos Llegó hasta la one Two Rompe Chico Se la pusieron Y está respondiendo La sociedad boricua Contra estos dos Superstars Internacionales Superestrellas Internacionales Aerostar Quiere ingresar Quiere entrar A la acción Pero está muy lejos De donde está Drago Quítese Le dicen al ref Y el ref dice Me voy Me voy La Harley Haciendo queriendo Querer A la autoridad Pero Chico Allá anda Queriendo castigar A Drago En la esquina Parece que Va a ser efectiva La maniobra Viene Viene A la última instancia Cae abruptamente Espalda Primero Viene el conteo del ref Una dos En la one two Dice el referí De la Harley Davidson Viene ahora Un paquetito pequeño Chico Está respondiendo A la altura Jay Mani Esperando su turno Agarra a Drago Contra una esquina Lo deposita En la tercera cuerda Viene Sombrerazo Tras sombrerazo Ya veo Al brazo izquierdo De Drago Viene la voltereta Viene 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 Responde Drago Con golpes Al externón Se le saca Por abajo Y entra Jay Mani Uy Patada Al muslo izquierdo De Chico Y ahora si El titán De los cosmos A la autor Sale Y le da tremenda patada A Chico Y ahí choca Con Jay Mani Y hace el rebote Y toma La reacción Mani Lo dejó A Mani Y a Chico En esa intervención Aero Estar En malas Pero pésimas Condiciones Va a haber vuelo Va a haber vuelo Corre de control Va a haber vuelo No Chico Interviene Chico Resortea Planchetazo De la espalda De Aerostar Llega a la otra esquina Donde lo está esperando Manny 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 Hace el brazo Drago está ahí Presente Dice Venga 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 Yo resorteo Y ahí va ¡Bárbaro! ¡Eli Ramón! ¡Garrió! Y toma La tremenda Vio como cayó En cámara lenta Con su peso Drago Impresionante ¿Qué traes, cabrón? ¡Eh! ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¡Aқťov! Ahora sí Muy gallitos Cuando se va Drago Brincando Viene La acción Continúa Tienen ahorita Chico Le quiere zafar Chuco Lo hace momentáneamente Con galletas de David Con el pecho Drago dice aquí Maero está también Patada, doble patada Triple patada Voltereta lo deja Y... Una, dos La acción no se detiene Aquí en Cali 509 Todavía falta mucha tela Que cortar señoras y señores Si Manny Y al otro lado Bien con todo el ref Una, dos Tremendo castigo efectivo Que va a hacer Jim Manny Pero rescata Drago Y ahora si Trabajo de la secundar Tremendo suplex Y va que cubre Jim Manny ¡Bravo! Y Axel Grite que grite Al otro lado Se quita las gafas Se las pone Viene Jim Manny Contra Drago Planchetazo Agárrelo Que se iba Finalmente cae fuera Enfrente Aquí abajito De nuestro palco Viene Chuko Excelente patada Que le da a Drago Enviándolo fuera Del cuadrilátero Va a ver vuelo De cortesía de Chuko Pero lo agarró A Aerostar A Aerostar Para arriba Cuidado que viene A Aerostar Viene A Aerostar ¡Clavado! ¡Voltereta! Llame a los bomberos Ahí viene Axel Hablando de bomberos Tremendo clavado De Aerostar De 10 en 10 Calificación perfecta Y Axel Aprecia el momento De esta asombrosa Lucha que se está dando Aquí En Gali 509 ¡Sí, señor! Chuko Jim Manny Se incorporan Ahora están persiguiendo A Axel Rico Van a la tercera cuerda Por ambos lados Vendores del ring Se quitan Se capean Y agarran a Drago Y a Aerostar Se lo montan a caballito Van a jugar Y se cubran Uno a la otra Y la voltereta La voltereta sale Resulta el corteo Doble mano del ring ¡Dos! 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 Y apenas llegó A la one-two One-two El público se mete El público le gusta Lo que está viendo Está enardecido De la acción Que está presenciando En Gali 509 Patada Como pudo Chuko Se la dio A Aerostar Mientras tanto Ahora Manny J. Manny Gateando Viene ahí Muy cerquita A Drago Viene Drago Una patada Lo deja Tampaleando Una desnucadora Ahí Resultan A Aerostar Vuela Chuko Una Dos Y ¡Wopa! ¡Wopa! ¡Muy bien! La maniobra Y ahora sí El aguante De Drago Da pa' este man Mire a lo que está haciendo allá Axel El otro lado Es inverosímil ¡Oh! Quebrador ahí De mandíbula Chuko el golpeo del ref Una-dos Y rompe J. Manny En una desesperada Opción que tenía Se lanzó Y pudo romper la cuenta Va contra la esquina J. Manny Se lo quita Y así cuando venía Resorteando Hacia arriba Lo recetó Drago agarra J. Manny Se le zafa Del llameo que tiene Va Chuko volando ¡Firma! ¡Garra! ¡Garra! ¡Garra otra vez Infraganti ¡Firma! ¡Oiga! A su compañero Y aprovecha Drago Para hacer el combo final Y caen en el destroyer Y vámonos Quiero ser ¡Zumbale! ¡El tremendo plancha! Una Dos Y tres Eso es historia Eso es historia Eso es historia Eso es historia La parque conformada De Chuko y Manny La sociedad boricla Sucumbió Ante Drago Y Aerostar Aquí en Cali 509 Recuerden Suscribirse Dale like Y Síguenos En Facebook Cali Lucha Libre Y Luchatv.com La fanaticada contentísima Del triunfo de Drago Y Aerostar Empiezan a arrojar Dinero al cuadrilátero Que es la manera De cómo mejor Expresar Si los luchadores Hicieron buen trabajo Tiene el micrófono En mano Drago Ahí va Esto Esto es por todos ustedes La verdad Es el mejor premio Que podemos recibir Y más Aquí En Cali Donde nos sentimos En casa Con todos ustedes Ustedes han visto Todo Todo el camino Que hemos pasado Aerostar Y yo aquí en Cali Gracias De verdad Muchas gracias Pero saben algo Esta noche Quedó Demostrado Esta noche El dios Del inframundo Y el titán Del cosmos Fueron Mejores Que ustedes Y se lo están Restregando Con dinero De verdad De todo el corazón Y lo más importante Esta lucha Vino a marcar algo Para nosotros Desde hace tiempo Estamos pidiendo oportunidad Por el campeonato De parejas Esta noche Nos ganamos Esa oportunidad Si el promotor No es porquería Es porque nos lo ganamos Porque fuimos más chingones Que tú y estos dos cabrones No es porquería Ah, esos dos que Ahí viene Mero, mero machín No importa Piedro, piedro Piedro, piedro No es porquería No es porquería No es porquería Gracias a ver que Nos ganamos El derecho De una lucha Por el campeonato De parejas Señores Si ustedes nos apoyan Esa lucha Contra Ares Y contra la Miss Se va a realizar Aquí En Galí Que dice El mero, mero machín Bueno Tenemos presencia Aquí al promotor Y con el apoyo De ustedes Pedimos una oportunidad Por esos campeonatos Porque tanto Drago como yo Somos unos luchadores De trayectoria Y creo que nos merecemos Esa oportunidad Más que este tío De maricones ¿De qué? ¿De qué? Macarrones Dijo macarrones Oh, macarrones Que le gustan los macarrones Más de macarrones Vámosle La gente macarrones Con esta lucha Con esta lucha Queda confirmado El Galiversario 15 El campeonato De parejas gali Arabiz y Ares Contra Drago Y Aerostar Y hasta la lucha Para el 15 de mayo